Psicólogas, psicólogos y trabajadores sociales de la Escuela de Educación Especial Club de Leones de Tecpan preparan actividades para conmemorar la Semana de Educación Especial, que en esta ocasión llevarán a cabo de manera virtual. Esmeralda López Rodríguez, directora de la institución, refirió que del 4 al 7 de diciembre se conmemora esta importante fecha y en esta ocasión las actividades se van a proyectar vía redes sociales, tomando en cuenta la nueva forma de trabajo, de educación inclusiva, lo socioemocional y el respeto a los derechos de los niños con algún tipo de discapacidad. Los videos, explicó la directora, tendrán relación con las actividades que comúnmente se llevan a cabo a diario dentro de la Escuela de Educación Especial y en ese sentido van a involucrar a los padres de familia, que son parte importante del desarrollo de sus hijos. En estos momentos la Semana de Educación Especial la vamos a celebrar de diferente manera. Ya ves que estamos ahorita con la pandemia, estamos con estas situaciones de que los niños son vulnerables, el clima también nos está afectando, ahorita tenemos niños con tos y gripa y pues no los queremos exponer más de lo que no se deba, pero sí, vamos a hacer actividades ahora con la nueva forma de trabajo, lo nuevo que es la tecnología. Así es. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a subir a redes pequeños videos donde yo invito a toda la ciudadanía a que los vea. ¿Y de qué van a tratar los videos? Sabemos que estamos hablando de inclusión educativa, estamos hablando ahorita de socioemocional, estamos hablando ahorita del respeto de los derechos del niño con discapacidad. Todo esto lo vamos a hacer de manera en la cual nosotros vamos a subir el cómo se trabaja en la Escuela de Educación Especial del CAM16L de TECPAN de Galeana. ¿Qué vamos a hacer? El primer día vamos a dar la información de qué es la escuela, quiénes estamos, cómo estamos. Los padres de familia se les va a hacer un pequeño, unas pequeñas preguntas, la cual les van a dar cómo hemos trabajado con la pandemia y ahorita que ya regresamos. Y las experiencias que ellas han tenido dentro de la escuela. También vamos a tener pequeños videos, tanto de lo socioemocional como de cómo trabajamos con los niños en cada área, preescolar, primaria, secundaria, formación para el trabajo. En formación para el trabajo vamos a hacer el día de mañana, el día martes, vamos a hacer, no, el miércoles, perdón. El miércoles nos va a tocar hacer pulpa de tamarindo, que es lo tradicional. Entonces, ¿cómo se hace? Dando la receta y con los niños y con el maestro vamos a hacer la receta de la pulpa de tamarindo. Es decir, ¡ay, qué fácil! No es fácil. ¿Por qué? Porque de estar moviéndole, de estar amasando, todo esto lleva a una serie de dificultades que los niños deben de aprender de hacer. Entonces, de eso se va a tratar. Ahora vamos a subir a redes el cómo trabajamos en la escuela de educación especial. Perfecto. Precisamente sobre eso, ¿el regreso a las aulas ha sido con aforo controlado, Esmeralda? Sí, controlado. Mira, aquí la escuela no cuenta con una matrícula muy alta, pero ahora sí a nosotros como adultos nos da dificultad de obtener y ponernos este cubrebocas, imagínate los niños, y más con una discapacidad. Entonces, les estamos enseñando desde el cómo te pongas el cubrebocas, cómo va a ser el lavado de manos, cómo vamos a trabajar con los niños, cuántos niños deben de estar por grupo, porque no queremos que haya todo el grupo, porque pues no, no se va a estar ahorita, no se debe de hacer. Este, trabajamos por horarios, por tiempos. Ok. Y tenemos también niños y padres de familia, pues que nos dijeron que quieren en línea, es que seguimos en línea también. Perfecto. Trabajamos la nueva palabra que es lo híbrido, que es a distancia y es también en el grupo. Perfecto. ¿Algo más que quieras comentar, Esmeralda? Pues, que los invitamos, seguimos invitando a la comunidad de Tecpan de Galeana, a sus municipios, a que si tienen niños con alguna discapacidad y deseen que sus niños, pues, participen, estén con nosotros en la escuela, que no crean que aquí es una escuela de niños enfermos, porque es el cómo nos están diciendo, o la etiqueta que nos están poniendo. No, son niños. Y todos los niños tienen derecho a la educación. Y yo sí los invito, papás, mamás, a que traigan a sus niños a esta escuela. Cabe destacar que en ocasiones anteriores, cuando el tiempo lo permitía, se organizaban desfiles y un programa cultural en el Zócalo de Tecpan para dar a conocer los avances de las y los niños. Sin embargo, hoy la pandemia los ha obligado a difundir sus acciones en redes sociales para no exponer a los alumnos. Informo para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.